hola muchachos bienvenidos de vuelta a otro vídeo de al palo gaming aquí estamos en el club man plus con un mini cooper para los que no sabían que es un mini es una marca de autos muy populares en europa y américa del norte y fue adquirida por pmw desde 1994 aquí estamos con el mini cooper es el color verde citó vamos a ver qué podemos lograr aquí es bastante lento el vehículo por lo menos estamos bien todos somos lentos a ver si logro pasarle a estos dos que están aquí destruyendo el camino no te barras que nos salimos a la calle bajó mucho vamos vamos bueno pues yo mucha velocidad de repente ese otro carro vamos vamos solo son dos vueltas vamos está bien está bien Se ha dado alejado de mi bastante Me salí Vamos a tener que empezar esta competencia otra vez BG no se va a poder alcanzar, ya se despegó demasiado Nooo, ahora si Bueno mi gente, aquí otro intento más para poder ganar esta competencia Esta muy reñida Caritas son bien lentos y no frenan bien Y ha sido difícil para poder ganarle Vamos a ver, aquí les pasa a estos dos Esta curva aquí siempre me fastidia O freno mucho o me salgo Me ha cogido bastante bien ahí Esta no puedo frenar tampoco mucho Ahí está, ahí está, lo tengo ahí Vamos, vamos, vamos Ahí, 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 ahí Ya esto es mío, esto es mío, ya Ya esto es mío Espero no barrerme porque siempre que pasa algo Ahí, ahí, ahí Siempre pasa algo ahí, eh Ya está, ahí está, ahí está, ahí está Aquí es tiempo, aquí no, aquí no la cogí bastante bien y tranquilo aquí espero que yo mantenga esa ventaja hay que frenar con distancia porque imagínate le metí a la valla no 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 después que iba ganando ahí estábamos pensé que no lo iba a lograr pero ya ahí está por fin